Estamos en la sede de Pasco viendo la primera ronda del Abierto de Monte Carlo en la sexta categoría de circuito tenis. Se enfrentan Ezequiel Cudemo con Ignacio García buscando un lugar en la siguiente fase del torneo que acaba de comenzar. Abierto de Monte Carlo, sexta categoría de circuito tenis. Nos encontramos en la cancha número 4 de la sede de Pasco. Se están enfrentando Ezequiel Cudemo y Nacho García buscando un lugar en la próxima instancia. Vemos el desarrollo del encuentro, la derecha de Ezequiel que queda en la red. Hasta ahora los dos se están arriesgando y están tratando de pegarle fuerte a la pelota. Esa es la idea, veremos si continúa así el partido. Lindo el vuelo, dos muy buenos jugadores se enfrentan. Ezequiel que estuvo de viaje es músico, ya lo tenemos sabido. Se va por los cruceros a dar vueltas y a mostrar todo lo que sabe con la música. Nacho García, el pincha, volviendo a las canchas del circuito. Se enfrentan por la primera ronda del abierto de Monte Carlo en la sexta categoría de circuito tenis. Lo compartimos para todos los seguidores. Buen saque de Nacho. Ezequiel que devuelve ahora con el revés bien profundo. Nacho ataca con la derecha bien abierta. Ezequiel acelera con el revés. La derecha de Nacho queda en la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!